Godzilla, el rey de los monstruos, una de las secuelas de películas de Kaius más esperadas por los fans de Godzilla. Esta nueva entrega nos tiene entusiasmados a los fans, por la inclusión de tres criaturas clásicas de la saga del Godzilla japonés, Rodan, Mothra, y King Hidora, de la productora Toho. La historia es más que fantástica, se nos presenta el despertar de los titanes del mundo contenidos por la empresa Monarch, en esta nueva entrega a los titanes, han despertado y se destaca una batalla por el trono por ser el rey de los titanes. Pero solo uno, logrará ser el rey. Durante este tiempo, han salido los tres trailers de Godzilla, los cuales cada uno nos han revelado muchas cosas interesantes, como la trama de la película, el diseño de los tres Kaius principales, y sobre todo batallas épicas entre ellos. Pero, muchos de los trailers han sacado dudas en los fans y han creado muchas teorías. Pero ninguna tan abrumadora como la posible aparición de Burning Godzilla o Fire Godzilla. Y esto me ha llegado a hacer este vídeo para contar las teorías más interesantes creadas por los fans y aclarar esto. Es por eso que hoy les traigo. ¿Aparecerá Burning Godzilla en Godzilla el rey de los monstruos? Para empezar, ¿qué, o, quién es Burning Godzilla? Burning Godzilla tiene su primera aparición en la película, Godzilla Contra Destroía, en 1995, Godzilla tiene esta forma al subir su temperatura hasta los 2000 grados de temperatura, causando una tonalidad rojiza y amarillenta en su pecho, escamas dorsales y partes de sus brazos y piernas. Esto es causado al absorber una cantidad abrumadora de radiación. Y es donde empiezan las teorías de la posible aparición de esta forma en el nuevo Godzilla de Legendary. ¿Y por qué surgen estas teorías de los fans al creer que esta forma de Godzilla aparecerá? Para empezar, antes de que saliera el tercer trailer, se habrían filtrado algunas de las imágenes de los sets de juguetes creados por la empresa, Bandai, donde podremos representar una de las escenas de la película, y en este set de juguetes nos muestra una escena de la película, desconozco en qué parte de la película saldrá esta escena, pero bueno, este set de juguetes nos muestra esta forma de Godzilla, con una tonalidad de fuego en sus escamas y su torso, acompañado con una figura de Mothra, y una imagen del Templo de la Polilla, donde curiosamente se desarrolla esta escena. Teoría 1. Empecemos con una de las teorías que me han llamado la atención, la escena tiene comienzo con Godzilla en un encuentro con Mothra, en el Templo de la Polilla, en eso tienen un breve reencuentro y una feroz batalla contra King Hidora, a lo cual, derrotaría a un Godzilla muy débil por una pelea anterior contra él, de repente, Mothra trataría de seguir con la pelea, pero por una gran desventaja de fuerza y tamaño, terminaría vencida por el dragón dorado, pero antes de que Hidora acabara con Godzilla, con el poco esfuerzo Mothra volaría hacia Godzilla, y darle toda su energía y moriría, pero, lo llevaría a esta transformación, otorgándole fuerza para continuar luchando. De acuerdo, esta teoría, no tiene mucho sentido, ya que no queda muy claro, ya que, nos dice que Godzilla y Mothra están en el Templo de la Polilla, tal vez tenga un poco de relevancia, puesto que, nos tiene que explicar que sucede con Godzilla y Mothra en el Templo. Segundo, también nos da un pequeño punto de vista, en un trailer Godzilla al transformarse en esta forma, se nos deja ver una silueta de las alas de Mothra. Pero esta teoría se me hace más que poco posible, puesto que es una teoría poco elaborada, y le falta explicar más cosas sobre los demás monstruos y cómo llegaron allí. Teoría 2. Pequeño inciso, la mayoría de las teorías se lleva a cabo en el Templo de la Polilla. Bueno, en esta escena nos deja ver a un Godzilla cansado, en medio de una pelea en el Templo de la Polilla, contra el Dragón Dorado. Pero es tan tenso el ambiente que el templo empieza a inundarse de lava, a lo cual cubre totalmente a Godzilla, a lo cual lo lleva a levantarse cubierto de lava, y por el poder místico de la polilla, le otorga un poco de fuerza para un último enfrentamiento. Esta teoría, es un poco realista y divertida, ya que se nos presenta un punto de vista de un simple Godzilla cubierto de lava, pero se me hace algo sacado de la manga, y diga que el templo tenga vida, y le otorje fuerza de Godzilla para una última pelea. Teoría número 3. Tras haber liberado a Hidora de su bloque de hielo, y causar desastres en el mundo, y gobernando a los demás titanes. A lo que lleva a la corporación a buscar a alguien que pueda hacerle frente, y ese es Godzilla. Tras un viaje por el océano en busca de Godzilla, descubren un templo antiguo, donde Godzilla se encuentra dormido, a lo cual el Dr. Ishigo decide entrar al templo con una bomba nuclear, para poder otorgarle a Godzilla, fuerza y energía, lo suficientemente potente para llevarlo a esta transformación, un pequeño guiño a la transformación del Godzilla japonés, por el gran consumo de radiación, y poder pelear contra Hidora. En mi opinión, esta teoría no está tan rebuscada, ya que nos explica más a detalle la aparición de los templos antiguos, y el uso de la bomba nuclear en el trailer. Pero como explica el templo de la polilla, la aparición de Mothra en la escena, y Hidora en el mismo lugar bajo el agua. Pero bueno, son simples teorías creadas por los fans, para dar una explicación, de las escenas de los trailers. Pero en opinión propia, no estoy seguro de que aparezca la transformación de Burning Godzilla como tal. Si no nos daría una pequeña creación por parte de los productores de Legendary, una pequeña adaptación de esta forma o algo por el estilo. Pero no descarto la posibilidad de esta forma de Godzilla en la película, ya que nos pueden sorprender, solo es cosa de esperar unos días más para poder ver la película, y liberarnos de dudas. Nada de esto es oficial. Todo esto son simples teorías. Y bien, dime qué opinas, creen que aparezca esta transformación, o un tipo de recreación, dejen sus teorías, sus puntos de vista y sus opiniones. Me encantaría leerlos en la caja de comentarios. No olvides dejar tu poderoso like, no olvides suscribirte o compartir el vídeo, si te gusta este nuevo contenido. La meta es de unos 50 likes para más vídeos así, eso me ayudaría para seguir subiendo contenido más seguido. Así que nada, Killer Rex se despide de ustedes. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.